Por ser exactamente como eres, me gustas más y más cada día Ahora que también tú me quieres, no puedo expresar tanta alegría No puedo a tus ojos engañar Eso es como eres, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti No está dormido, te busco en mis sueños y cuando despierto quiero verte aquí Te quiero, te quiero, te encuentro palabras como estudiarte Amor, y al mismo que somos, te habrás dado cuenta, lo mucho que te amo y lo feliz que soy Por ser exactamente como eres, me gusta estar muy mucho contigo Así me pasaría las horas, hablando de orgullo y lo mío Contigo, me siento muy feliz Con ser como eres, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti No está dormido, te busco en mis sueños y cuando despierto quiero verte aquí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti No está dormido, te quiero, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti No está dormido, te quiero, te quiero, a cada momento solo pienso en ti